Estas jóvenes tienen futuro, esas jóvenes tienen 14 años, 13, 14 años. Sí, padre, ellas tienen 13, 14 años y bueno, ya estamos viendo la manera de que posteriormente ellas serían ya más preparadas, ya van a salir a diferentes lugares. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué? Profesor, realmente esto es vida. Esto es vida, el resto al vuestro hogar, padre. con nuestros danzarines muy bonitos, muy bonitos a la receta alegrada acá, a la mayordoma en el caso usted se siente muy orgulloso de estos jóvenes de todas maneras, padre, estoy orgulloso no sé porque no pensé con ellos que iba a suceder de esta manera, pero muy bonito como es la primera vez para ellos es muy bonito, muy bonito excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!